La variante Omicron del COVID-19 ya está golpeando duramente al mundo, que se acostumbraba a una nueva normalidad. Una variante que ya llegó a Sudamérica porque Brasil confirmó los primeros casos de Omicron en la región. Se trata de una pareja que llegó de Sudáfrica, con lo cual Brasil se convierte en el vigésimo país del mundo en registrar positivos. Una situación que no deja de preocupar a nuestro país. Chile tiene una alta tasa de vacunación, muchas personas ya protegidas, incluso con tres dosis. De tal manera que si mantenemos la medida de prevención y mantenemos y vamos optimizando nuestra vacunación de refuerzo, podríamos tener una protección bastante más protegida para esta nueva variante. La detección de esta nueva variante en el sur del continente africano ha visibilizado la enorme brecha de desigualdad de los programas de vacunación existentes en el mundo y donde África Subsahariana es la más perjudicada. Me han vacunado. Me siento seguro y más protegido de la pandemia. Creo que eso es todo. Me siento seguro. Según un informe de la Universidad de Oxford, apenas tres de cada 100 personas han completado su programa de vacunación en los países más pobres del mundo. Tenemos tasas de vacunación en los Estados Unidos, en Europa del 50, 60, 70 por ciento, dependiendo exactamente de a quién se esté contando. Y en África es más como 14, 15 por ciento o menos. Así que hemos estado trabajando de manera muy agresiva para abordar esa brecha. En África, apenas el 7 por ciento de la población está con su esquema de vacunación completo. Sin embargo, existen países en ese continente que tienen cifras que no alcanzan el 1 por ciento. Ante el aumento de críticas a la distribución de vacunas, algunos gobiernos anunciaron el envío de ayuda sanitaria a la región. Para lograr el objetivo de vacunar al 60 por ciento de la población africana contra el COVID para el 2022, anunció que, una vez más, China enviará mil millones de dosis de vacunas COVID-19 a las naciones africanas, 600 millones de las cuales se otorgarán como ayuda. El gobierno estadounidense ofreció 1.100 millones de dosis, la Unión Europea 500 millones y Reino Unido 100 millones, cifras que mejorarían bastante las tasas de vacunación en un continente, con casi 1.400 millones de habitantes. Mientras se endurecen las medidas restrictivas mundiales, ya son al menos 70 a los países que han cerrado sus fronteras parcialmente ante el avance de la nueva variante Omicron, que esta jornada registró nuevos casos en países como Japón, España, Austria y Brasil, aunque en África llaman a la calma. Solo obtendremos la imagen completa en unas tres o cuatro semanas a partir de ahora, pero en este momento no vemos ninguna señal de alerta por la que debamos estar particularmente preocupados. Una nueva variante que sin duda tendrá inquieto al planeta durante las próximas semanas.